Hola a todos, bienvenidos al vídeo tutorial sobre firma de un documento PDF con SolidSign. En este vídeo tutorial vamos a ver cómo con la herramienta SolidSign se pueden firmar distintos tipos de documentos y en particular la utilizaremos para firmar documentos con formato PDF. Esta herramienta nos permite firmar, como decía, cualquier tipo de documento. Lo que sucede es que cuando firmamos un documento, por ejemplo, que no es PDF, que no tiene la posibilidad de incluir en su formato la firma, entonces genera un fichero aparte de forma que tendríamos nuestro fichero original y nuestro fichero firmado y ese fichero firmado sería conforme al formato CMS o PKCS7. A continuación, en cambio, si firmamos un documento PDF, como PDF da la posibilidad de incluir la firma dentro del documento, pues esta herramienta incluiría esa firma dentro del archivo PDF. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo se utiliza esa herramienta. Una vez lanzada la herramienta, nos da distintas opciones. En este caso, nos da la posibilidad de firmar un documento o de verificarlo. Vamos a ver en primer lugar cómo realizaríamos el proceso de firma del documento. Entonces, le damos a la opción de firmar y nos aparece el siguiente menú, donde tenemos que elegir los distintos elementos que nosotros vamos a querer firmar. Nos da la posibilidad de elegir varios archivos y los va a ir procesando uno a uno y los va a ir firmando. O podemos coger y firmar uno. Solo en este caso, pues vamos a seleccionar un archivo que va a ser un documento PDF. Este documento PDF, pues un documento que, como vos ves, cuando lo abrimos, pues no aparece ninguna información acerca de firmantes, nada por el estilo. Es un documento PDF sin ninguna información de firma. A continuación, una vez que hemos elegido el archivo a firmar, hay que elegir el certificado con el que vamos a realizar el proceso de firma. En este caso, pues nos aparece un listado con los certificados de firma que podemos utilizar para este propósito y como podemos ver, pues solo tenemos un certificado disponible. Elegimos ese certificado y a continuación, bueno, nos va a aparecer una información o un mensaje diciéndonos que a día de hoy, pues la información para verificar el estado de revocación de este certificado que estamos utilizando para firmar, pues no está disponible. En este caso estamos hablando de que estamos utilizando un certificado de la FNMT y, pues, por defecto no tenemos disponible la información de validación por OCSP o mediante CRL de la FNMT. Por eso nos aparece ahora mismo este error. Entonces le diríamos que sí, que deseamos seguir trabajando a pesar de no poder comprobar el estado de certificación del certificado. Y, pues, una vez elegido el certificado, podemos elegir entre varias opciones. Firmar sin sello de tiempo, con sello de tiempo, obtener solo un sello de tiempo independiente y, pues, aquí podemos ver la opción de que se le aplique la firma incrustada en el caso de que sea un documento PDF. Incluso podríamos coger y especificar el motivo y, como vemos, por defecto aparece que la firma, si queremos, podemos marcar que sea visible. Entonces, bueno, una vez que hemos elegido nuestro documento, el certificado, pues vamos a coger y a iniciar el proceso de firma. Entonces, el proceso de firma vemos que se realiza rápidamente y, a continuación, nos aparece el listado de cómo se ha realizado el proceso y nos dice que el proceso de firma se ha realizado correctamente, tal y como podemos ver. A continuación, nos iríamos a la carpeta de salida y veríamos, pues, nuestro documento PDF firmado. Que, a continuación, si lo abrimos veremos que en el panel que aparece en el lado izquierdo nos aparece que hay información sobre firma y aquí arriba, igual, nos aparece una pequeña barra de estado donde nos dice que está firmado y que todas las firmas son válidas. Y, a continuación, podemos ver el panel de firmas que se puede desplegar desde aquí o desde aquí. Entonces, pues, vemos que el certificado está firmado por Antonio Ruiz Martín. La firma es válida, que no ha habido modificaciones en el documento y la fecha y hora nos dice que proceden del reloj del usuario, que no estamos utilizando un sello de tiempo en esta firma, no se ha utilizado un sello. Y, entonces, pues, nos da a continuación, si queremos ver, más detalles de la firma. En este caso, como no hemos especificado ningún motivo por el cual se ha firmado el documento, pues, no aparecen estos cambios, estos campos vacíos. Y, por último, nos dice, pues, bueno, que la firma que se ha incluido es una firma no visible. A continuación, podríamos realizar este mismo proceso que hemos realizado de firma con el documento PDF, haciendo que se muestre o se incluya información adicional. Por ejemplo, podríamos incluir el motivo por el cual hemos firmado el documento. También podríamos hacer que el documento incluyera una firma visible, aunque no es necesario, pero podríamos coger y hacer que se incluyera una imagen que represente en el PDF que se muestre visiblemente que el documento está firmado. Y podríamos incluir, por ejemplo, un sello de la empresa o una imagen sobre nosotros, sobre nuestra firma, etc. Entonces, pues, aquí podríamos especificar, pues, donde queremos indicar la marca visible del documento, cuál es la imagen, etc. Entonces, estas son las distintas opciones que tenemos con respecto a la parte de firma, donde podemos ver que eso podemos firmar. Aquí hemos firmado un PDF, pero, como decíamos, podríamos generar cualquier tipo de documento. Y, además, podríamos incluir, pues, o sellos de tiempo, o, en el caso de documentos PDF, pues, añadir el motivo de firma y la imagen. A continuación, vamos a ver cómo se realiza un proceso de verificación con esta herramienta. Y es igual de sencillo o incluso más que el proceso de firma. En este caso, pues, elegiríamos el archivo que queremos verificar. Vamos a utilizar el archivo que hemos firmado anteriormente. Y, pues, para verificar, pues, solo tenemos que darle, una vez elegido el archivo, a iniciar la operación. Y, a continuación, nos va a mostrar distinta información acerca del documento firmado. Pues, quién lo ha firmado, cuál es la autoridad de certificación que ha emitido el certificado del firmante, nos dice si se ha podido determinar información del certificado o no, cuándo lo ha firmado el firmante, nos dice si ha sido cambiado o no, etc. Entonces, nos dice que, en este caso, el documento está correctamente firmado. En el caso de que fuera otro tipo de documento, en vez de tener un documento PDF, pues, tendríamos un documento con extensión P7B, que es el que genera sólido SIGN cuando firma cualquier otro tipo de documento. Con esto, habríamos terminado de ver cómo funciona esta herramienta.